Desde Campus Ibercaja trabajamos para el tejido empresarial. Somos un lugar de encuentro, de networking, de talento. En el ADN de todo profesional y de toda empresa tiene que estar, por una parte, la idea de innovación, por otra parte, una formación continua e incorporada y la idea de transformación. Para todo ello, desde el Campus Ibercaja ofrecemos apoyo con tres tipos de acciones. Por una parte, una oferta formativa propia, adaptada a la demanda del mercado actual. Por otra parte, ofrecemos estas magníficas instalaciones para que tanto las empresas y los profesionales puedan realizar aquí eventos, actividades formativas, retiros estratégicos, lo que ellos necesiten. Y, en tercer lugar, ofrecemos también programas in company. De cara al curso 21 y 22, nos vamos a centrar en cuatro grandes áreas. Por una parte, el área de dirección y estrategia. Pensamos que los directivos ahora mismo tienen que afrontar retos estratégicos. Otra área en la que nosotros queremos incidir es todo lo que se refiere a la transformación digital. El acelerón tecnológico que venimos sufriendo este último año hace que la digitalización pertenezca al corazón de la empresa. Otra área que nos parece importante es la empresa sostenible. La sostenibilidad cambia las reglas del mercado. Y, por último, también quiero hacer referencia a esa cuarta área tan importante que son las ventas y los mercados. Nos ha cambiado el escenario y, por lo tanto, las herramientas comerciales también tienen que cambiar. Nuestro programa es siempre actual y nuestra oferta formativa se actualiza permanentemente y, por lo tanto, nuestros usuarios que accedan a la web de Fundación Ibercaja podrán disponer de esa información actualizada.